Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hermoso saliste, Iván. No había, no había dónde, ¿cómo? Está buenísimo, ya le voy a decir que lo arreglen. Qué buena jugada. No había, no había dónde, no había dónde, no había dónde. ¿Qué? ¿Más? Yo se los quiero a mí, chicos. ¿Qué? ¡Mierda! 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 Parece que jugakhir pratique si fuese. ¡Mierda! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Mino, quedate al lado, Mino! ¡A defender! ¡Fuerte ahora! ¡Fuerte ahora! ¡Orden! ¡Orden! ¡Muy bien! ¡Ya superó. ¡No! ¡Suscríbete! ¡No te pases! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Fuerte Carlos! ¡Fuerte Configura! ¡Rápida! ¡Rápida! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Voy! ¡Voy! ¡Pata Patra! Bien! ¡Perfecto! ¡No va a salir, no va a salir! ¡Bien! ¡Bien la presión! ¡Bien! 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 ¿Ahora, 10 minutos? ¡Sí! ¡No tomé el tiempo! ¡Sí! ¡Más o menos! ¡Quince minutos! Un saludo. 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 No sé por qué. Pidió la ventaja acá y volvió a dar. No, no sé si, pedió el penal anterior, que tuvimos allá, que pedió el penal. Ah, sí, no, está. 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 Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Tres traes? Bien. ¡Bien! 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 Avisar, no pasa nada. Era un buen video. Vamos, buenas tomas de decisión, hermano, dale. Gracias. ¡Penal en medio! ¡Penal en medio! Gracias. ¡Lo metemos, lo metemos, lo metemos! ¡Listo! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. 5 a 3 Vamos, Owen, vamos, Owen Vamos, Owen, vamos, Owen 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 Vamos, Owen, vamos, Owen Vamos, Owen Vamos, Owen Vamos, Owen Vamos, Owen ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Eh, está en pedal, eh! ¡Qué ventaja! ¡Qué ventaja! ¡Costado de nuevo! ¡Demélie, emélie! ¡Apárselo! ¡Demélie, la ventaja! ¡Demélie, la ventaja! ¡Demélie, la ventaja! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Demélie, la ventaja! ¡Vamos atrás! ¡Voy, atrás! ¡Demélie, atrás! ¡Dale, dale! ¡Gracias, señores! ¡Demélie, la ventaja! ¡Demélie, la ventaja! ¡Demélie, la ventaja! Un o dos. 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 Un o dos.